Yo empecé a tener sueños horribles, este, soñaba con demonios y cosas así. Y ahora me doy cuenta también que había cosas que yo creía que eran horribles, pero solo no las podía entender, ¿no? Por ejemplo, soñaba con gente con los ojos rojos. Ah, mira, ok. Y que bueno, ya después supe que en realidad, ¿cómo puedes saber si estás soñando con alguien? Y diferenciar si es una proyección o es una persona real. Bueno, dicen que es porque se le ven los ojos rojos. Ah, guau. O sea, ¿un arquetipo con los ojos rojos es un ente real? Supuestamente, esa sería una forma de diferenciarlos. Me imagino que debe haber otras y que no necesariamente deben tener los ojos rojos para que sean, este, ¿no? Digamos, perdón, seres reales o seres que no son proyección tuya, ¿no? Claro. Pero es una de las señales. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo por ejemplo, yo me espantaba, yo pensaba que era gente que estaba poseída. Claro. Y salía huyendo y pues bueno, finalmente yo le dije a mi madre, oye, está horrible esto que estás soñando, ya no puedo más con esto. Y me dijo, no te preocupes, yo voy a orar por ti y no vas a volver a tener esto. Y no volví a tener esas pesadillas. Pero esos sueños iniciales los detonó alguna práctica religiosa que tú veías que estaba en torno en tu hogar. O sea, no necesariamente. Es que en realidad, o sea, yo soñaba ya mucho, pues, ¿no? Ya, ya. Tú siempre reconocías tus sueños. Sí, mucho, mucho, sí. Y tenía sueños donde, por ejemplo, una noche soñaba una trama y se quedaba inconclusa y... Retomabas. A la noche siguiente retomaba de donde me había quedado. O sea, increíble. Entonces, sí. Sí. Y bueno, pero ya, digamos, en medio de la religiosidad de mi familia fue que hubo este tipo de experiencias, ¿no? ¿Hubieron sueños proféticos? Proféticos. O no sé si proféticos, pero quizá la palabra no es profética. Premonitorios, ¿no? Premonitorios, claro. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, haber soñado a un familiar que estaba casado antes de que se separara y vi a su nueva esposa. Ah, ok. Que yo no conocía. ¿Y él tampoco, seguramente? No lo sé. Tal vez él sí ya, ¿no? Ah, ok, ok. Tal vez él sí ya, pero... Que no era su esposa aún. Sí, pero yo era niño, pues, ¿no? Ya, ya. Y él era mayor, y entonces, cuando después conocí a su siguiente esposa, dije, ah, yo ya la soñé. Claro. Sí. Ahora, Dani, ¿hay manera de darle dirección a este tipo de, digamos, de herramientas en el sueño? Es decir, si tú de niño llegaste a soñar a la que después fue tu futura... Familia. Familia. ¿Hay alguna manera de, o sea, no para que uno quiera ser Nostradamus, pues, pero los sueños pueden servir como herramientas, para mejorar tu vida en la vigilia? Totalmente, sí. Estoy convencido de eso. Sí. Lo he practicado mucho y lo he visto conmigo y con otras personas. Cuando sueñas cosas, empiezan a pasar cosas en la vigilia. Ajá. Incluso, ni siquiera es que las tengas que soñar, solo estar haciendo trabajo onírico, te empiezan a pasar cosas raras en la vigilia, ¿no? Por ejemplo, en un periodo de mi vida, yo soñé junto con una pareja que tenía, con la que vivía, las cosas que iban pasando, ¿no? Su madre enfermó de cáncer y todo lo fuimos soñando y íbamos, ¿no? ¿En pareja? Sí. O sea, soñaban juntos las, las… Digamos, como complementariamente, ¿no? Ok. Ok. Ella soñó, por ejemplo, una ocasión que llegaba su mamá de visita y que, no recuerdo si ella le entregaba un llavero o ella buscaba sus llaves para poder salir, porque quería salir y veía que el llavero tenía un… una moneda perforada. Y entonces, justo estábamos buscando cambiarnos de casa y yo le dije, bueno, ese sueño pareciera como que no puedes salir de casa, ¿no? Y que llega tu mamá y va, ah, y se acostaba en el suelo y yo le dije, ese es un muy mal símbolo, ¿no? Que alguien se acueste en el suelo así como es un… por lo general alguien que muere, ¿no? Ok. Para la semana su madre enfermó de cáncer y… Y murió. No, todavía estuvo unos meses con nosotros. Ok, ok. Pero, por ejemplo, cuando ella estaba con nosotros, yo me fui a trabajar un sábado y esa mañana soñé que aventaban una bomba molotov a la habitación donde ella estaba y se empezaba a quemar. Ok. Cuando yo regresé estaba hirviendo en temperatura, ¿no? Oh, wow. Ese es el tema con los sueños que son como este… el… digamos… todo es simbólico, ¿sabes? Como este camino con nosotros. ¡Un esperto! ¡Muchas tap um! ¡No, llegarlas! ¡Suscríbete!